Let me get a pop when the beat goes I'll see you on the other side I'll see you on the other side I'm in the middle mode with traffic you put in point and you're in the middle And here I go Here are you guys I can't hear my voice my voice is a pene I can drift and drop it Wow También hay dos mapas, un aeropuerto y tipo un campo. Mira, acá está el aeropuerto. Vamos al aeropuerto a tomar un avión a Toki. Vamos al aeropuerto. Oh, esta parte es épica, miren. Paso por acá. Ay, no, eso no era. Puto, paso muy rápido. Esta. Lo que pasaba por ahí era... Toco este botón de acá y se me arregla el coche. Fácil. Y este botón de acá no me pueden meter el faro. Digo, esta cosa. Y con este botón de acá de reiniciar puedo hacer esto. Reinicié y me salta. Pero este juego es muy chaca, mira, puedo hacer esto. Toco una banda de peces y puedo soltar acá. Bueno, no es que acá es cheto, pero... No sé por qué hicieron eso. Y hay rapas también para saltar todo. Mira. ¡Yoooo! Ay, ¿qué onda está la parte? Hay una parte que quiero mostrarles también. Ahí puedo cambiarme de cámara, sí. Cámara esta, esta y esta. Y esta. Yo quiero esto. Así. Está en el techo. Vamos para la parte que les quería mostrar. Aquí está. Ah, está por acá. Ahí está. En esta parte puedo ir muy rápido. Muy, muy, muy. Miren. Acá, piden atención a estas. Acá, el kilómetro de esto. Dice cuánto. Encima, escuchen el ruido, miren. Voy a callar. Me salí del mapa. Algo en la punta del mapa. Todo me salió, en serio. No, no, no. No te denuncia. Es cierto que tengo Wi-Fi ahí. Ya estoy. Acá, piden un juego a la cabeza. Acá, piden un juego a la cabeza. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y esta rompa, esta recertada. Tiro, 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 tiro. Ahora sí, ya me llevo a la parte de venta, pero sin salirme del mapa. Qué chido, mi vida, que quiero cuando... ¡Toma, sir! No, 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 no. Puedo cazarlo, puedo cazarlo, puedo cazarlo, no, no puedo. Se lo recomiendo mucho, está re zarpado. Y también voy a saltar en esa rampa ahora. Vamos, vamos a todo velocidad, todo velocidad, perro, todo velocidad. Salto, salto. Lo evité como un champion. Un champion league. Mira mi cosa. Todo alto el derrape. Por acá, esta casita. Derrape como todo un perro. Tengo que empezar a decir las cosas como que subo videos con nunca paz. Porque lo digo y al final lo subo. Mierda. Anuncio de mierda. Fuérame aquí. Vamos por allá. Hasta dejar de estar la salida. Francesco Virgolini. No, no puedo. Vamos, guachín. No quiero, guachín. Soltame la concha de tu chada. Qué concha. A la city vamos. Y se pone bonita, bonita. No, pa' la city porque sabe que le erupa a toda la gente. No, 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 no. Yo. Tengo que típtoper los coches. Ahí lo que... 6 creo. Me faltan más. ¿Me puedo hacer? ¿Qué es esto? Parkour. Creo. Vamos. Este nivel siempre termina en un minuto o seis. Porque es más difícil. Voy a tratar de hacerlo muy rápido. No. 8 de mierda. Concha la borra. Este parkour es muy difícil. Vamos, vamos, vamos. Yo puedo, yo puedo. Yo puedo. Esta parte tengo que frenar. Frenar, frenar. No, muy rápidamente que sigue el nivel en un minuto y seis. No, no, muy rápidamente que sigue el nivel en un minuto y seis. No. Mirá. Vamos más, Cristina. No me acuerdo de esta parte. Tengo que pasar por este lado. Vamos. Vamos. Bueno, gente. Hasta acá el video de hoy. Esto fue... ¿Cómo se llama? ¿Ultimaticard? ¿Qué se llama? Bueno, no importa. Nada más que decir. Nos voy. Hasta la próxima. Creo que mañana voy a subir un video. Capaz. Capaz que mañana juegue para los Estados Unidos. Y si les gustó, me la hizo a mi amigo que me engañe. Y en la descripción les voy a dejar el link a su canal. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense. Chau. Cuídense. Cuídense. Cuídense.